Vamos a ponerlo un poco en claro. Todas las religiones antiguas ofrecen a sus fieles, todas, un momento u otro de la vida donde se comulga con una hostia sustancial. La hostia formal, la hostia meramente fideísta, empieza con los primeros monoteísmos con vocación de Imperio Mundial, que es la formulación cristiana de la religión judaica, donde ya no se exige la circuncisión y ni siquiera es una religión local. Luego, el Islam insiste en ello. Fíjense, por ejemplo, la diferencia entre la misa cristiana y las ceremonias paganas. Bueno, la misa cristiana es pan y vino. Muy bien, cosa curiosa. El pan, el pan es el pan de Eleusis, es decir, es el pan parasitado por un cereal que lleva un viajote tremendo, de 15-20 horas. El vino, el vino, pues es el jugo de Dioniso. ¿Quién es Dioniso? Dioniso es el que llama la atención sobre aquella parte que está bajo la superficie del agua. Yo no sé exactamente qué proporción tienen en el iceberg lo que se ve arriba y lo que queda abajo, pero es mucho más grande lo que queda abajo. Dioniso es el dios de eso. El dios de la sabia, el dios del esperma, el dios de la profundidad, el dios de lo irracionado, de lo que no se entiende pero existe, de lo que condiciona. La primera persecución importante de drogas se verificó en la Roma republicana y tuvo como objeto las bacanales. Esto está muy bien documentado hasta el extremo de que Tito Livio le dedica libro y medio de sus anales a la persecución que hizo el cónsul Postumio y que se llevó por delante a más de diez mil personas en dos episodios, en dos tandas. Los pretores encargados de juzgarlo estaban horrorizados ante la muchedumbre de personas malvadas y hechos horribles que emergían cuando en principio no había pasado nada con el vino ni con el culto dionisiaco en Roma que llevaba aclimatado más de un siglo. Esta persecución terminó con el edito de protección del Estado que acabó con las libertades civiles y con la mera apariencia de una democracia de Roma. Con ese decreto de defensa del Estado se creó la organización represiva, absolutista, severa, que esclavizó al mundo durante prácticamente los siguientes mil años, el imperio romano. ¿Qué pasó con el decreto de bacanales? ¿Por qué demonios seguían apareciendo hechos horribles y cada vez más cultivadores de eso que acababa de prohibirse? Pues porque las cruzadas siempre, no una u otra, las cruzadas siempre contribuyen a exagerar, multiplicar y corromper aquello que ellas mismas pretenden solventar. La primera cruzada, ¿recuerdan ustedes cuál fue? Recuperar el sepulcro de Jesús. Y entonces se fueron allí a recuperar el sepulcro. Pero, por Dios, ya dice el evangelio que el Señor resucitó. Si llegan a encontrar algo allí dentro, qué catástrofe para toda la fe. ¿Cómo es posible que se vayan ustedes a recuperar aquello? A partir de ahí empezó la secuencia de cruzadas internas en Europa terrible, donde prácticamente se empezó a perseguir esto, aquello desde el siglo, desde 1400, ya la cruzada empezó a volver a lo que había sido la persecución de bacanales. En la Roma republicana, si no recuerdo mal, en el 131, por ahí, antes de Cristo, empezó a reproducirlo y empezaron a verse que, sí, había unos personajes que eran responsables de todo lo malo. Las brujas y los brujos. ¿Quiénes eran las brujas y los brujos? Los representantes de la vieja religión pagana del Mediterráneo. Los que administraban hostias sustanciales en vez de hostias formales. Estos señores, pues, naturalmente, se les dio bastante trato severo, se les quemó vivos. Y, además, se permitió un procedimiento que es tormento sin reserva de prueba, que es bastante severo. Es decir, uno acusa a una persona y no hay manera de defenderse porque el otro va atormentándole, atormentándonos hasta que uno dice, sí, tienes razón, confieso. El cónsul postumio utilizó delatores profesionales. La Inquisición utilizó delatores profesionales. La prohibición de las drogas desde el comienzo utilizó y utiliza delatores profesionales.